La reacción de Ángela Leiva luego de que le tiraran un preservativo en pleno show. Me parece perfecto que se cuiden, me parece perfecto. Ahora me gustaría saber quién lo tiró al escenario. La cantante argentina protagonizó una situación insólita durante su presentación en Bolivia luego de que uno de los espectadores le tirara un preservativo al escenario motivando a la contundente reacción de ella. El hecho ocurrió mientras la artista estaba en medio de una canción y se vio sorprendida por un condón que voló sobre ella. En el video registrado se puede ver cómo tomó el preservativo y pide que levante la mano responsable aunque en un primer instante nadie se atribuyó a haber arrojado el elemento anticonceptivo. Finalmente la situación se terminó con una peculiar frase que se volvió viral. Me parece perfecto que se cuiden, me parece perfecto. Ahora me gustaría saber quién lo tiró al escenario. ¿De allá vino o de allá? Bueno, conmigo no lo va a usar. Conmigo solamente va a tener que pensar en mí y arreglársela solo. Así que te lo devuelvo, papu. Ahí está, mira.